Ya está confirmado, por medio de una invitación de la Universidad Nacional de Córdoba, nos sumamos a la noche de los museos, ellos ya hace varios años que lo vienen haciendo, nosotros la primera vez que nos inscribimos, y bueno, este es el desafío post pandemia de cómo llegar con los museos otra vez a la sociedad, no siempre la sociedad tiene que llegar al museo, si no tenemos que cambiar ese paradigma y poder salir con el museo a la sociedad, de involucrarnos un poco más, ¿no? Es quizás cuando la gente se anima, tiene ganas de participar, digamos. Así es, así es, esto viene también de la mano de esto de museos abiertos y participación ciudadana, así que bueno, el museo el viernes 3 de diciembre va a estar abierto, la convocatoria es a partir de las 20 y 30 horas, para hacer una apertura un poco más oficial a las 21 horas, vamos a estar con un buffet, va a estar la calle Cortada por Pulevar Sarmiento, entre ahí, todo lo que es el predio del museo, ¿no? Todo lo que es Pulevar Sarmiento por el predio del museo, va a haber un buffet a cargo del Club Roca, así que esto de vincular también al museo con los barrios, nos parece sumamente importante y que un club de barrio tenga un buffet, es bueno porque suma gente, lleva a la familia, y bueno, a partir de las 21 horas, artistas locales y toda la música, para que pasemos una linda noche, también va a haber una propuesta de juegos para jóvenes y niños dentro del museo, que puedan recorrer las instalaciones de noche, así que bueno, esta es la primera vez que nos sumamos y con mucha expectativa, se puede recorrer el museo de noche, no hay ningún problema con eso, no va a haber horarios de recorrido, sino va a estar abierto el museo, todo lo que dure el evento, que puede llegar a ser 3 horas más o menos, y tenemos esto de que en la calle tengan la vinculación también, los artistas de afuera, con la familia adentro, y juegos para que los chicos puedan hacer dentro del museo, hay un tipo de preguntados, que los chicos van a poder ir, estamos terminando de armar las preguntas, todas relacionadas a las distintas áreas que tiene el museo, las distintas cúpulas, así que tenemos arte, historia, los inmigrantes, naturaleza obviamente, así que bueno, creo que la propuesta es tentadora para todos.